Es un momento gozoso de la biblioteca que publicó Bonero de Habri y se mandó un libro para muchos, con el tema de la historia holandesa. A mí me llamé verde, 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 ¡més! En el tío Ali también dijo que es verde, pero no se piensa verde. ¿Qué significa verde? Tengo la esperanza internacional, la esperanza en los cinco. Cada uno de nosotros se convierte en un lezador de libros. Cada uno de nosotros se convierte en un libro y tiene una naturaleza para desarrollar la mente, desarrollar conocimiento nuevo. Verde, verde, en nuestra madre, de un costo. Tengo gurecha, tengo ese sabor, tengo ese color. Es el futuro, con nosotros que miran. Cada uno de nosotros se convierte en un libro y desarrollar. ¿Qué cultura también pasa en este año de la Bucía 2022 aquí? En este año de la Bucía, aquí nosotros somos diferentes autores locales y autoros de la Bucía. que nos ayudó a venir a la escuela, a la acogida, y también a los contadores locales, una niña emerenciana, una niña, Maurice Adrián, con bandas de autores, como tío Ali, Mercedes Doran, Jackie Bernabella, y también Denise de Youngly Quest. Hay algunos autores y contadores que nos ayudaron a la escuela, que nos ayudaron a la escuela, que nos ayudaron a la escuela, que nos ayudaron a leer los buques, que nos ayudaron a leer los buques, con todas las palabras y con las mismas palabras. ¿Para cuántos años acaba la Biblioteca Publicosa organizando este buque aquí? Hace 30 años, que la Biblioteca Publicosa celebró este buque, y hace 30 años, es una preparación para la Biblioteca Publicosa. un desarrollo completo ahora aquí, también con nuestro trabajo para un servicio más amplio, un servicio que a gente puede sentir más en casa, haciendo la biblioteca de un cacho de buque, haciendo un lugar de encuentro. También por estimular a gente a leer buque y venir junto a mi papi o de buque. Estimular mucho a gente a venir, leer buque y experienciar, aportar un show, un comedia o de buque. Así es el desarrollo de la biblioteca aquí, que tiene que tener 30 años atrás de Loma aquí, no se mirarán ni preparación para algo más grande que está en la camina. Esa es una actividad grande, ¿qué actividad más tiene después de este mande buque aquí? Durante el año la biblioteca publicó tiene su actividad, pero es una más intensiva durante la vacancia. También hay diferentes organizaciones de vacancia plantadas en la biblioteca, tiene programas de vacancia, junto con la organización de buque de pret, está haciendo actividad específica para ir a la vacancia. Y esa actividad puede estar estrella, echar arriba los bolos. Está ese mande buque para mucha, también no está estimulado mucho para vivir el estador. Y me quieren invitar, mayor, para venir a la biblioteca. Si yo no conocí la biblioteca, que aún no conocí la biblioteca, muchos de los 18 años, están viendo miembros de la biblioteca, completamente gratis. Gente, adulto, tengo que pagar algo para la biblioteca, pero ya están siendo miembros de mi profesora de la biblioteca digital, de la biblioteca de Holanda, también están en la biblioteca digital, y están en la tabla, en la teléfono, y también escuchan audio, y escuchan un libro mientras se acuerda en el auto, y escuchan un libro. De otra banda también nos quieren invitar, todo mucho. Bien experienciar Kiko Tachiga Groen, de nuestra biblioteca, ni haces nada, pero en la escuela también, ahora que el autor, el contador, bien, puntan Kiko Tachiga Groen, contan Kiko Pa'abo, Tachiga Groen.